Hoy es 2 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. De tres impactos con arma de fuego fue asesinado Manuel Humberto Ayala Borques, de 52 años, en el barrio Francisco Javier de Valledupar. El hoy fallecido conocido como Culebro había llegado ayer miércoles del departamento de La Guajira. Sus familiares indicaron que no tenía amenazas en su contra. Aquí está el restaurante, aquí es donde va a quedar Guayunaiki, ahí. El sueño de abrir una sede del restaurante Guayunaiki en Barranquilla en pleno carnaval no lo pudo cumplir Nicolás Arredondo. Un paro fulminante truncó ese proyecto y otros más que tenía el reconocido empresario, quien además era amigo de varios artistas como Silvestre Dangón y primo del acordeonero Lucas Dangón. Otro poquito, mirá. En las próximas horas será judicializado Humberto Manuel Olivella, implicado en la muerte de una bebé de ocho meses al interior de un motel al sur de Valledupar. En las audiencias preliminares, la defensa develará elementos materiales probatorios, entre ellos un video comprometedor y mensajes de WhatsApp, que demostrarán la supuesta inocencia de su apoderado. Hoy inicia el Festival de la Paletilla en su versión número 49 y las fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria en el municipio de Becerril. Quiero invitarlos a un tour del 2 al 5 de febrero, donde conoceremos y disfrutaremos el Festival Folclórico de la Paletilla y fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria. Un evento único en el mundo. ¡Bienvenidos! Sindicalistas de Sintrami Energética alzarán su voz mañana viernes en la Plaza Alfonso López de Valledupar, debido a las diferentes problemáticas que atraviesa el sector minero, como la tercerización laboral. Y conocemos de verdaderamente quién orquesta y quién lidera todos los procesos y cuánto las propias transnacionales. Didier Lobor le viene haciendo un trabajo a las transnacionales en Colombia. Él porque hace parte de la Comisión Quinta, donde se regulan todos los intereses de hidrocarburos y carbones en Colombia, por eso viene metiéndose ahí y como eso es su pueblo, él ha vendido a su pueblo. Lo que debemos tener claro es eso, que la transición energética apenas va a comenzar, apenas. Eso hay que decírselo a la gente. Y lo que está ocurriendo con los compañeros de ProEco, no lo confundan, que es lo que la parte política quiere decirle y malinformar de que esa es la transición. No, esa es una irresponsabilidad de la multinacional Glencore, que quiso sacar o hacer conejo a los trabajadores en Colombia. Los miembros de la Fuerza Pública que participaron en un procedimiento policial en el barrio 1 de Mayo de Valledupar contra un delincuente y que dejó además un niño herido en el rostro, serán investigados disciplinariamente. Se aperturaron todas las investigaciones, hay que tener en cuenta que ahí se aperturan investigaciones tanto internas en la policía, de tipo disciplinario y de tipo penal con fiscalía también. Se pone en conocimiento de la Procuraduría y está todo en investigación. Obviamente todo el material probatorio, los testimonios fueron recopilados por el CTI. Habitantes de un sector del municipio de Las Aguas de Ibrico, Cesar, denunciaron a una mujer que al parecer envenena a los perros de la zona porque supuestamente hacen sus necesidades fisiológicas en la terraza de su vivienda. La comunidad cansada de La Matanza la denunciaron ante la Policía Nacional. Madre, muy buenos días. Soy el patrullero de Erwin Pacheco, de la Policía Nacional, adscrito a la estación de policía Las Aguas de Ibrico. ¿Es tan amable? ¿Me permites tu documento de identificación o tu número de cédula? ¿Me haces el favor? Bueno, un documento que te identifique como ciudadana. Un requerimiento policial donde los vecinos manifiestan que la señora está envenenando los perros. Aquí se ve donde tiene la carne envenenada. Un hombre con anotaciones judiciales fue baleado en el barrio 19 de Mayo del municipio de La Paz, Cesar. Se trata de Darwin de Ángel Salcedo, quien fue atacado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Un grupo de empresarios le apuesta a la reactivación del agro con desmotadora Agri Caribe, San Diego. Queremos generar oportunidades, queremos generar empleo, también queremos generar riquezas, tanto para el que cultiva el algodón, que tenga las oportunidades, también para el transportador, también para el que trabaje en una desmotadora, también para el que la recolecta, para el que lo siembra, para todos, porque este es el cultivo que tiene una mayor cadena productiva. Después de 13 años se inaugura la desmotadora municipal de San Diego. Teníamos tanto tiempo de no tener tantos empleados. Después de estar sembrando 7.000 hectáreas en el municipio, hoy no llegamos ni al 1%. Por lo tanto, creemos que es un gran logro para la familia sandiegana. Gracias. Gracias. Gracias.